Noticia de último minuto, por los 25 años de Cardcaptor Sakura se ha programado un Sakura Fest, un evento que no se realizaba desde hace 5 años y que tiene como fecha principal el 1 de abril. Es posible que tengamos la segunda temporada de Clear Card a la vuelta de la esquina, vayan dejando sus ideas en los comentarios y les voy a compartir un enlace con más información en la cajita de descripción y seguro les voy a preparar algún videillo con detalles. Ahora sí a nuestro negocio Cardcaptors, el capítulo 70 de Cardcaptor Sakura Clear Card ya está disponible y seguro más de uno apenas está secando las lágrimas y masticando lo que realmente ocurrió aquí. Ya sabíamos que íbamos a necesitar muchos pañuelos porque se venía una tragedia pero es que ni siquiera hemos podido sufrir tranquilos porque ahora tenemos muchas preguntas con la trama y encima tenemos que esperar otro mes para tener más contenido. Parece que acertamos varias teorías que discutimos antes aunque no se siente como si lo hubiéramos previsto todo y ahora descubrirán por qué. Empecemos como siempre con el resumen del manga y luego atentos a las nuevas teorías. En el capítulo 70 de Clear Cardcaptor Card regresamos a la realidad como ya imaginábamos viendo a Sakura como la reina roja y a Kijo como Alicia. El guión es prácticamente el mismo de lo que habíamos visto ya en la historia. Es como si hubiéramos tenido una práctica y ahora sí la obra ya está en estreno. Sakura lee las líneas que eran de a Kijo y felizmente durante los ensayos aprendieron las líneas de la otra. Hasta hemos tenido la oportunidad de ver el backstage con el papá de Sakura, Naoko que es la autora de esta obra, Tomoyo y realmente todos los que estuvieron involucrados. Hasta ahora como se tenía previsto, Shaoran solo fue la voz del gato que guía a Alicia por el mundo que está explorando. Desde el inicio Alicia y la reina roja notan similitudes entre ambas pero aquí viene lo nuevo en la historia de esta obra. Alicia cuenta que su familia comparte un comedor con cuatro sillas, una para su padre, otra para su madre y una tercera para ella pero qué pasa entonces con la cuarta silla porque siempre está vacía. Al juntar sus manos Alicia recuerda su pasado y que ella es en realidad su hermana gemela y que había desaparecido y por eso es que esta cuarta silla le pertenece a ella. Alicia finalmente se muestra feliz de que el gato la haya guiado para encontrar a su hermana y la obra concluye cuando ambas logran regresar. Pero luego tenemos a Momo con su apariencia real junto a Kaito observando como desde un principio en esta puesta en escena, Momo confirma que la carta exchange fue usada por Sakura para cambiar su papel en la obra pero además Kaito también hizo un intercambio y es que el artefacto mágico que había en el interior de Akiho ahora está en él. Y ese reloj que le ha servido para detener, avanzar o retroceder el tiempo está a punto de romperse pero como Akiho no tiene poder mágico no puede utilizarlo. Kaito señala entonces que no necesita usarse porque se pudo ejecutar la magia tabú del libro que protege Momo y mientras comenzamos a pedirle perdón a Kaito en nuestras cabecitas posteriormente tenemos escenas tras la obra de teatro e incluso nos regalaron un Shaoran sonrojado y es aquí que Naoko menciona la palabra mágica y desde su perspectiva nuevamente nos deja en claro que ambas son gemelas. Regresando con Kaito él nos explica que el libro de Momo puede reescribir el tiempo es por ello que pidió reescribir los recuerdos de Sakura y Akiho como hermanas gemelas. Momo aclara que surgirán discrepancias por estas alteraciones además de que Kaito no ha medido lo que le podría pasar luego de aceptar albergar este artefacto mágico. Mientras seguimos procesando el tema de las gemelas tenemos un flashback en el recuerdo Kaito acepta que se le ponga un hechizo para que el clan y la sociedad de magos acepten que él será el encargado de acompañar a Akiho en sus viajes e incluso le advierten que ya no podrá volver si pasara algo. Imagínense piensa que Kaito puede hacer algo malo con este artefacto mágico cuando crearlo nada más ya es lo malo. Pero obviamente Momo nos representa a todos con lágrimas en los ojos porque hemos visto a Kaito invadirse por el poder del libro que albergaba Akiho en su interior y simplemente desaparece. Luego Sakura nos sorprende al darse cuenta de que algo había desaparecido y así acaba el capítulo 70 de Sakura Clear Card. Ahora sí pasemos al análisis como siempre con obras de Clamp uno no puede leer una sola vez la historia y parece que por fin avanzaremos sin parar aunque al mismo tiempo nos llenamos de nuevas dudas. Empecemos por algunas curiosidades. Les confieso que nunca pasó por mi cabeza el tema de las gemelas. Hasta pensé en clones por mi trauma con Zubasa pero gemelas. Clamp me sorprendió aunque en realidad en las historias de Clamp sabemos que sí hay gemelos pero revisando el tomo 13 ahora que ando haciéndoles el resumen y que ese es el próximo vídeo por cierto tenemos estas cuatro sillas de la casa de Alicia cuando Sakura era la protagonista y el hecho de que se parezcan tanto tiene toda la lógica pensando en los gemelos que realmente tienen características similares además de lo físico y ya saben que no necesariamente tienen que ser exactamente la misma cara tampoco por lo que el tema de las gemelas se ha introducido muy bien al estilo de Clamp por poquitos en la trama y esto desde el inicio. Solo miren estas imágenes que les estoy compartiendo en pantalla y es que lo tuvimos frente a nuestros ojos y no nos dimos cuenta. Otra curiosidad es que los trajes en la obra nuevamente han cambiado y probablemente ha sido toda una jornada titánica para nuestra Tomoyo al diseñar tantas vestimentas pero lo curioso aquí es que ya habíamos visto parte de estos trajes porque en el tomo 12 tenemos a Tomoyo probando sus primeras versiones a Sakura y a Kijo. El vestido de Sakura es el que tuvo puesto a Kijo en la prueba de vestimenta solo que ahora sí ya está 100% terminado y lo mismo con a Kijo. Por el reloj que vemos al inicio del capítulo 70 y lo que vemos también al final del tomo 13 podríamos decir que es la misma hora del día y recordemos que en teoría no se ha retrocedido el tiempo sino que se ha reescrito muchas cosas y pues ya vieron porque les decía que hay nuevas preguntas en cuanto a la trama creo que muchos y me incluyo acertamos a la teoría de que Sakura iba a ser la reina roja en este capítulo y en el vídeo anterior hablamos también del intercambio entre Kaito y Akiho. Lo más importante de esa teoría se cumplió y es que Kaito alberga el artefacto mágico en su interior por lo que Akiho está limpia incluso sin mágico además como han intercambiado artefactos si Akiho tuviera poder mágico ella podría usar la magia del tiempo además hasta podríamos decir que es ahora sí la verdadera dueña del libro que cuida Momo por lo que ambas podrían continuar juntas. Entonces estamos hablando de que Exchange fue usada al parecer dos veces el primer uso fue hecho por Sakura cuando intercambió el papel de Alicia y la reina roja y eso creo que está 100% claro el segundo uso sería el de Kaito es probable que necesitemos más explicación al respecto pero por ahora lo interpreto de la siguiente manera Kaito necesitaba el poder de Sakura para activar el libro y para eso se entiende que necesitaba usarlo el mismo no solo que la dueña lo use como ya ha hecho antes sabemos que Kaito ya ha usado las cartas Sakura y pues con esto mataría dos pájaros de un tiro es así que Exchange le permitió cambiar de artefactos su reloj pasa a ser el de Akiho y el hechizo que la poseía pasa a estar en su interior además utiliza el libro para reescribir los recuerdos de Sakura y Akiho como ya nos dejaban entender desde antes y así incluye a Akiho en la vida de Sakura y pues Akiho es ahora reconocida por el resto como la gemela de Sakura pero esto justamente fue lo que me generó más dudas o sea Fujitaka y Nadeshiko tuvieron gemelas Touya tiene dos hermanas acaso Akiho sabe sobre la magia de su hermana Sakura o solo hablamos de que al igual que en Sailor Moon metemos una Chibiusa en la familia que esa sería Akiho la verdad es que hay muchas posibilidades así que espero sus comentarios y sus ideas aquí abajito lo cierto es que si debemos pedirle perdón a Kaito por pensar mal de él por pensar que iba a hacerle daño a Sakurita le pudo haber agregado un miembro a la familia pero en realidad él se estaba haciendo daño solito además hemos confirmado que el clan y la sociedad de magos le pusieron un hechizo para evitar que Kaito los traicione Kaito se ofreció de voluntario y nos queda claro que hacer todo esto por Akiho fue el único hechizo que voluntariamente se dispuso a terminar y obviamente eso nos lleva a una nueva teoría como vimos Kaito desapareció pero por qué Momo también desapareció o acaso es que Sakura ya no los ve la teoría que les propongo es que Kaito se convirtió en un ser tal cual Nadeshiko o que quizá por fin veremos la relación entre el dragón que tuvimos al inicio del manga y Kaito creen que veremos a Kaito como un dragón esto quizás también nos pueda llevar de nuevo a los recuerdos de Kaito con Lilie como recuerdan aún no hemos visto usar el anillo de la mamá de Akiho no sabemos que le dio Momo a los guardianes es decir queda muchísimo por revelar lo que no podemos dudar es que como más o menos intuíamos al inicio Kaito no es un villano los verdaderos malos en clear card son estos malvados del clan de Akiho y la sociedad de magos y algo que también me genera duda es el tema de la frase ya no podrás volver pensaba que realmente estaba vinculada a la trama de la obra pero parece que todo va como un mensaje para Kaito pero es que la misma Nadeshiko se lo dijo a Sakura entonces probablemente tengamos a Sakura poniendo su vida en riesgo en algún momento y obviamente superando ese peligro bien entonces una nueva teoría loca la última de este vídeo Sakura podría ser quien vuelva a utilizar el libro de Momo y esta vez va a salvar a Kaito y a Akiho y veremos el verdadero poder de la protagonista de esta serie también sabemos que Akiho tendrá algo más de participación y es que tanto ella necesita Kaito como él la necesita lo mismo por supuesto con Momo ella finalmente ahora si debería decirse es la dueña legal del libro que guarda Momo y pues como lo ven Carcaptors terminaron con más dudas como yo el capítulo me tuvo muy emotiva y atenta en cada página y creo que nos queda un volumen final el 15 muy muy potente así que no dejen los pañuelos aún y pues los espero el próximo mes con el siguiente resumen muchísimas gracias por llegar hasta aquí si les gusta Sakura y el mundo del ánima ya saben que pueden compartir este vídeo y suscribirse al canal de otaku press nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo